La marca BID con sede en Shenzhen llega a nuestro país de la mano del grupo Quadis y para demostrar todo su potencial ha creado un SUV 100% eléctrico que es de los más espectaculares que podemos encontrar en nuestro mercado. Este es el nuevo BID TANG, un SUV imponente en el cual no solo impresiona su diseño y sus dimensiones, sino también sus prestaciones. Y es que el TANG mide 4,87 m de largo, 1,97 m de ancho y casi 1,73 m de alto y cuenta con dos motores eléctricos uno en cada eje que le proporcionan una potencia máxima de hasta 517 CV. No está mal, ¿verdad? Su frontal tiene carácter y pese a ser un vehículo de estilo mono volumen, la verdad es que tiene un diseño muy chulo, la parrilla es muy grande y más ancha de la parte inferior, esto le da un toque dinámico y deportivo que casa a la perfección con la firma luminosa de las ópticas, mientras que los toques cromados le dan el toque elegante. Visto de perfil es donde puedo llegar a imaginarme el espacio que habrá en su interior, pero uno de los elementos más destacables de su diseño, y como no podía ser de otra manera, es este piloto trasero enorme que va de punta a punta del portón trasero. El interior también es sorprendente y es que no solo es el diseño super futurista y minimalista que tiene, sino que los materiales tienen muy buen tacto, fijaos. Una curiosidad bastante chula del habitáculo es que además de contar con este volante de dos radios y un cuadro de instrumentos totalmente digital, la pantalla de la consola central, atención, puedes ponerla tanto en formato horizontal como en formato vertical y además tiene un tamaño bastante considerable, 12,8 pulgadas. En este interior hay detalles muy chulos como por ejemplo, os acordáis del logo BID, pero aquí te pone su significado en el salpicadero, build your dreams, que significa en español construye tus sueños. Los asientos además son muy cómodos y fijaos en esto. Pero sin duda en este vehículo el espacio de las plazas traseras y el maletero tienen bastante importancia y además cumplen con nota y es que aquí detrás tanto yo como personas mucho más grandes podremos ir sobrados despacio. Y además esto no se acaba aquí, si nos sobra maletero que es muy probable, siempre podremos desplegar los dos asientos que hay aquí detrás y llevar a dos pasajeros más. Una cosa interesante del BID Tank es que este no es un SUV eléctrico como cualquier otro, ya que su batería es de litio ferrofostato, que en resumen es una batería de menos densidad energética que las convencionales, pero es más barata de fabricar y son más longevas. Esta batería no sufre tanto en los ciclos de carga completos y es por eso que la marca ofrece una garantía de 8 años o hasta 160.000 kilómetros. Según datos de homologación tiene una autonomía de 400 kilómetros, su batería que tiene una capacidad de 86,4 kilovatios hora se puede recargar a un máximo de 110 kilovatios de potencia en corriente continua y 7 kilovatios en corriente alterna. Aunque si te soy sincero lo mejor es que vengas a alguno de nuestros concesionarios oficiales BID en Barcelona o alrededores y que puedas verlo tú mismo porque la verdad es que gana muchísimo en persona. Así que ya lo sabes, si te ha gustado esta primera toma de contacto dale like, deja en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y entra en kuais.es para ver todos los vehículos de nuestros más de 100 concesionarios oficiales.